que onda chicos y bienvenidos a un nuevo video mas de minecraft java java este en el que vamos a estar aprendiendo a hacer una granja de wardens bastante simple, bastante sencilla 300 items por hora, es una granja que van a hacer en 20 minutos por lo mucho y la verdad que esta muy facil, solo tienen que tener un poquito de cuidado para que no les expone un warden y se mueran, pero bueno, partiendo de eso venimos, no tiene que ser una ciudad solo tiene que ser uno de estos biomas donde van a encontrar, osea donde encuentren estas cosas que se llaman los shriekers y y bueno pues ya con esto ya prácticamente podemos spawnear al warden y hacer nuestra granja entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir y vamos a tapar el que vamos a utilizar, concretamente yo agarre una zona que es un poquito mala de hecho voy a ver si hay un chingo realmente voy a ver si hay uno que este un poquito mas despejado por cierto se encuentran unas armaduras en estas cosas increibles, pues no encontre uno mejor porque es que lo que tiene este es que esta un poquito alejado de todo y eso me gusta bastante, pero bueno, el caso es que lo van a rodear como ven que yo lo hice si hay alguno de otro de estos cerca, este esta bastante lejos la verdad, pero basicamente lo quitan y este, pero si esta al ladito pues si lo quitan, este estaba bastante lejos nos causaba mucho problema a no ser que nos acercáramos, pero si estaba un poco mas cerca si estaria bien quitarlo de hecho todo esto es para como limpiar la zona estaria muy bueno quitarlos, pero bueno igual no estoy en supervivencia, asi que no me preocupa tanto, este entonces quitamos eso una vez quitamos, una vez perdon tapamos esto, vamos a empezar a romper todos los skull sensor osea todos los sensores, los vamos rompiendo uno por uno, rapidamente estos si, todos los que esten cerca, por ejemplo si tienen aca arriba tambien, pam 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 y por aqui había un par mas, segun yo creo que mas o menos ya despeje toda la zona pero tambien voy a quitar estos de atras por cualquier cosita, entonces una vez quitamos todos los sensores y quitamos toda esta parte podemos comenzar con aranja vamos a checar si debajo de esta parte no hay mas cueva ahorita yo estoy en espectador y pues eventualmente y evidentemente que no, no hay mas cueva realmente porque ya estamos casi en la capa minima entonces perfecto, no tenemos mas cueva por aqui voy a checar si no tenemos mas coso, parece que no estos tampoco estaria mal quitarlos la verdad supongamos que tenemos un poquito mas de cueva seria tan sencillo como ir rellenando de bloques la parte de abajo un espacio de 11x11 mas o menos y ya estaria si estan en supervivencia se van a hacer un poco de agua infinita por alguna parte, supongamos un poquito lejos, supongamos por aca aqui podrian hacer su agua infinita perfectamente pero yo no estoy en creativo vamos a quitar 4 lanas sin romper esta cosa y sin romper el de arriba por cierto y vamos a agarrar un poco de carpet carpet de nuestro color favorito basicamente, por ejemplo este me sirve bastante bien y vamos a poner 1, 2, 3 4 y 5 ok, y vamos a poner aca igual 1, 2, 3 por aqui voy a tener que romper un poco 4 y 5 de hecho vamos a romper toda esta parte para evitar problemas posteriormente con la granja realmente asi esta bien pero evitar cualquier cosa que ya me conozco minecraft vamos a sacar toda la torre ok, y para aca igual 1, 2, 3, 4, 5 y por aca 1, 2, 3 4 y 5 ok, entonces dejamos esta parte asi vamos a ir quitando todo lo que se nos interponga en nuestro camino y quitar un pedazo de coso de esto tampoco estaria mal pero tampoco es lo mas necesario del mundo pero si voy a quitar un poquito pero con comandos entonces tendriamos algo mas o menos tal que asi y ya practicamente tenemos esta parte hecha entonces vamos a terminar de unir y rellenar esto aca perdon si escuchan el celular creo que ya no se habría escuchado vamos a unir y rellenar the carpet y con esto lo que hacemos es spawn proofiar es como es laviar o lo que sea hacemos que el warden no se pueda spawnear en el piso porque hay carpet y el espacio de spawn del warden es de 11x11 que es justamente lo que mide nuestro cuadrado ahora vamos a elegir un lado que va a ser como el frente y vamos a romper 1 y 2 y vamos a poner por aca un observer que va a ser el encargado de detectar cuando se expone un warden osea cuando se active este pinche bloque y vamos a poner por atras un poco de bloques de construccion que ya saben que es la piedra bueno osea realmente ustedes pueden utilizar cualquier bloque de aca pero yo uso piedra porque se ve muy bien ahora vamos a hacer una especie de V asi y vamos a ampliarla un bloquecito mas en diagonal hacia arriba hacia cada lado ok ahora vamos a poner un poco de redstone aca aca y aca un par de alfombras aca y aca y ahora dos dispensers que nos van a hacer todo el trabajo con el warden basicamente ok entonces tenemos esta figura mas o menos por aqui si lo quieren ver les voy a cambiar el color de la carpet para que lo puedan diferenciar mejor y ahi esta mas o menos vamos a venir con un poco de bloques de construccion y vamos a construir hacia atras una una dos tres cuatro una dos tres cuatro por aqui vamos a juntar esta zona y vamos a rellenar por aca dejando un bloquecito nada mas ahora podemos venir y vamos a sacar por atras un pequeño muro de cristal y vamos a rodear absolutamente casi todo ok entonces ponemos esta asi las esquinas como siempre no son muy necesarias y terminamos de cerrar por aca dejamos justo el huequito de en medio paso un algo extraño y no se termino de grabar el video entonces lo estoy volviendo a grabar pero bueno nos quedamos en esta parte mas o menos habiamos dicho que íbamos a spawnproofar esta parte para que el warden no nos pueda spawnear sobre los cristales y no nos spawnear dentro de esta plataforma ok vamos a colocar un bloque asi en diagonal hacia abajo que esto no se si ya lo haya mostrado y en medio de esta parte del cristal vamos a poner una dos y tres puertas de valla obviamente que abiertas en frente de esta zona vamos a poner uno de soul sand asi mas o menos y vamos a empezar a hacer un tubo donde vamos a rodear toda la soul sand de esta manera ponemos dos y el tercero va a ser un poquito diferente vamos a poner una dos tres cuatro temporal y seis ok de tal manera que nos va a quedar una pequeña cavidad y ya el cuarto es normal de nuevo ponemos esto asi pam y pam ok y solo cerramos por aqui adelante y esto es lo que vamos a subir y entonces vamos a poner un total de veintiun bloques hacia arriba entonces por aqui tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete diecisiete dieciocho diecinueve veinte y veintiuno ok como pueden ver aca si no les da el espacio pues hagan su espacio y ya esta y asi que vamos a ir subiendo absolutamente todo el tubo ok ok entonces algo asi que nos quedaria mas o menos y entonces vamos a colocar por aca del lado de la granja romp no nos rompemos nada vamos a poner una dos tres cuatro cinco seis siete y cerramos ok por aqui abajo en el hueco vamos a poner uno dos tres y vamos a conectarlo con una tolva y practicamente ya esta ahora vamos a poner un poquito de tierra justamente en esta zona bueno un bloque temporal da igual cual sea realmente y vamos a agarrar un cubo de agua y lo vamos a poner aca ok podemos quitar nuestro bloque temporal y el agua va a empezar a caer eventualmente por cierto aca me hace falta una valla asi listo ya esta que se me había olvidado para que pueda subir porque ya ven que la valla mide 1.5 osea es como una losa una slab basicamente entonces por aqui puedes subir el warden hacia alla ok y vale lo que vamos a hacer ahora es venir con un poco de kelp y vamos a hacer una torre de kelp aca de tal manera que se nos van a formar burbujas podemos bajar sin ningún problema romp ahora si rompemos nuestra kelp y regresamos por arriba y lo unico que vamos a hacer es poner justamente aqui un slab que es lo que se va a encargar de matar a todos los wardens ok ahora bajamos un poco vamos a poner por aca uno de agua dos de agua y vamos a poner por aqui un cubo y por aqui otro cubo ok y practicamente ya estaria el ready esta según yo de nuevo pues entonces podríamos bajar quitar nuestra lana pararnos sobre el coso wardenoso y en teoría ahi esta ahi lo pueden ver como se va spawneando un warden y eventualmente va a ir subiendo bastante facilmente y alla lo que pasa es que los wardens van a morir ahogados oye tu donde tengo configurado el zoom ah si no tengo mods aca es cierto entonces miran ya van 3 wardens spawneados de hecho 3 4 y realmente ni se preocupen osea se pueden quedar en supervivencia afk y el warden nunca va a alcanzar a pegarles realmente bueno osea los va a dejar ciegos y tal pero no les alcanza a pegar ok y como pueden ver alla arriba ya se estan muriendo los wardens si estan en supervivencia no suban van a subir osea obviamente se quitan de esta cosa del spawneador se vienen por aca y ya no se van a spawnear mas wardens y tienen que esperar hasta que todos los wardens mueran para venir y poder agarrar su loot ok porque si no puede ser que les den 4 rayos 5 rayos de warden y se mueran instantaneamente entonces y ya de aqui basicamente tendremos que esperar a que alguno muera vamos a ayudarlos a morir ok y ahi por ahi se murio el primero nos da la experiencia y el skull catalyst que es el drop del warden ok entonces ya ahi ya lo vieron absolutamente todo si quieren seguir spawneando solo se paran encima de esto y van a seguir apareciendo wardens todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo y no les pueden pegar entonces nada chicos por aqui lo vamos dejando granja de wardens bastante facil muy facil muy sencilla la verdad espero que les haya gustado un gustazo habernos ayudado aunque es un poquito y nos vemos hasta la proxima chao chao chao